¡BANG BANG NINER! ¡BANG BANG NINER! Ya saben que está en las redes sociales Canal Cuarentena Oficial en Facebook, Twitter e Instagram Ahí en Twitch Y en Twitch estoy los miércoles De repente voy a intentar estar los viernes Pero los miércoles siempre estoy en Twitch Y ahí también podemos platicar mucho Ya estamos platicando el día de ayer En la plática post partido Ya saben que después de los partidos Estoy haciendo esto de hacer una transmisión En vivo para platicar con todos ustedes Para compartir puntos de vista Y para sacar sobre todo nuestros traumas Y todo el coraje que traemos acumulados en ese momento Sin pensar así como que tan claro Este Y luego ya me doy mis chances Para como despejar más mi mente Empezar a revisar el partido nuevamente Ver números, ver estadísticas Y poder pues dar a lo mejor Una opinión, como fanático Ya saben que yo experto pues en nada Nada más a fanático Enamorado de los 49ers Y tratando de compartir un poco Mi visión y ya ahora un poco más También de la visión de muchos de ustedes Que me hacen el favor de acompañarme En estas pláticas post partido Y luego ya leo también sus comentarios Y pues bueno, creo que todos estamos Coincidiendo en este momento O la gran mayoría Hay un problema con Cali Shanahan Ya lo habíamos hablado en el Programa anterior, yo ya les decía en Canal 49 Que me parece que Cali Shanahan Está atravesando Su peor crisis desde que llegó A San Francisco Cero creatividad Cero Idea Mucho de lo que de repente Está haciendo en el campo Demasiadas formaciones cerradas Cuando Por lo que alcanzo a ver En la repetición todavía Del juego Demasiadas formaciones cerradas Cuando pues Arizona te estaba poniendo ahí A todos en la caja ¿No? Yo esperaría Hubiera esperado que Trey Lance Hubiera atacado más las zonas profundas Tiene más brazo Que Jimmy Garofalo Jamás lo hizo Lo atacó una sola vez Y fue un pase pues muy largo Que además Divo pues jamás Logró despegarse Del Esquinero Y hay como varios problemas La semana pasada Todavía era más justificable A lo mejor Que pues entró Lance Justificable entre comillas Que entró Lance así Pues porque Garofalo Se lastimó Y pues como que tal vez No había un plan Que yo hubiera esperado Que ya hubiera un plan Para un plan B Para cuando entrara Lance Y tenía que ser así De emergencia Y no lo hubo Tuvo toda una semana Shanahan Para trabajar con Lance Y prácticamente Lo único que hizo Fue diseños de jugadas Para que corriera El señor Lance ¿No? Al principio Pues también le tiran Ahí pases a Trey Lance No justifico a los receptores Balón Nos enseñaban A los que jugamos Americano Supongo que lo siguen enseñando Y sobre todo a los receptores Balón que pega en las manos Es tuyo Divo le tira un par Trey Scherfield le tira No Mohamed Sanu le tira otro Que da para un primero y diez Este Y pues esto No puede pasar ¿No? La primera intercepción de Lance Es total Y prácticamente La no batada No Creo que Pues no es que se perdone Pero se justifica Pues es su primer Juego Entrar contra una defensa De estas Y salir corriendo Por su vida Tenía toda la avenida Se le cierra la vista Y decide lanzar Lanza muy mal Y le caen las manos A Buda Baker Un error digamos Perdonable Porque es su primer partido ¿No? Yo les comentaba En la plástica Es post Post game Que creo que ya No hay que darle Muchas vueltas Si Shanahan Se le está yendo De las manos Esto Pero El problema no es Garopolo El problema No es Lance El problema Es una línea Ofensiva Nefasta Del lado derecho A McClinch Lo hacen como quieren A Bronskill Pues creo que ni Siquiera tienen problemas Con Bronskill Jugada tras jugada Es una cosa ridícula Ver como Como nada más Los ven pasar Como con un movimiento Tan sencillos Que hacía J.J. Watt Que hacía Chander Jones Se quitaban A los dineros Ofensivos De San Francisco Y Lance Lograba Sacar Rescatar Yardas Y evitar Las capturas Por sus piernas Pero si hubiera Estado Jimmy Garopolo Lo hubieran hecho Pedazos Y si no nos lo lastimaron Hace ocho días Hoy hubiera salido En el carrito De las desgracias Jimmy Garopolo Lo de la línea ofensiva Es nefasto Y es ridículo Los bloqueos De McClinch Yo creo que McClinch Si ya empieza a ser Un candidato A Bay El próximo año Y que le vaya bien En otro lado Y si ya teníamos La necesidad Del guardia derecho Ahora se nos viene La del Tacle derecho Yo no sé En lugar de reforzarse Esta línea ofensiva Cada vez se ve más débil Y la verdad es que Eso sí me da mucho coraje Me da mucho coraje Me da como mucha impotencia El ver que no Se está haciendo nada Con la línea ofensiva Y pues las guerras En las trincheras Así no las vas a ganar Y menos contra frontales Como estas Y pongan al que quieran Pongan a Rogers Pongan a Brady Pongan a Matt Ryan Con esta línea Con estos señores Que no Protege más Por ahí alguien me decía Que un bulto de cemento Esto no va más Yo creo que sí Lo de McClinch Es ridículo Y ese señor Ya O sea ya se veo Que no va más Creo que ya Descansó su pico 2019 Y de ahí para acá Se ha ido para abajo Para abajo Creo que si yo Sally No sé si se siente solito Se me hace como un niñote McClinch Y no de repente Parece que quiere chillar No sé O sea es una Es una cosa ya Ya ridícula De Mike McClinch Y bronce Sabemos que es Segundo o tercer equipo De cualquier otro equipo Pero acá no tenemos Entonces el señor Aaron Banks Pues decidió En su primer año Lesionarse Y va a regresar Yo creo que Después del bye week Y eso a ver Que tal lo hace Porque Pues en pretemporada Tampoco se vio muy bien El problema de la ofensiva De San Francisco Además de Shanahan Es una línea ofensiva Que no está Operando De ninguna forma Por otro lado El ataque del estreno Existió Salvolans 89 yardas Con las piernas Pero Shanahan Tenía A Mitchell Tenía a Sermon Y los ocupó Nada O sea De verdad Yo veo los números O sea Corrieron qué No sé cuántas yardas Corrió San Francisco Con corredores O sea Ridículo Shanahan Le cargó todo el juego A su coreback novato Eso es una cosa Que no tenía que haber hecho Tenía que haber intentado Correr más Con el balón Para quitarle Presión a Lance Y para evitar Que se volviera Tan predecible Pues que San Francisco Básicamente iba A intentar Con Lance Primera opción Y luego correr Primera opción Y luego correr O Jugadas de diseño Completamente hechas Para Lance Y a veces Ya eran como que Aparte más obvias Que eran por la izquierda Porque por el derecho Nadie bloqueaba ¿No? Esta jugada Que intenta hacer Con Kai Juchek Pues sí La primera vez Que salió Muy bien Muy aplaudible Pero pues ya La tenían estudiada Joda Baker Estaba embarrado En la línea Y la intentan sacar Pues no Tres de once Terceras oportunidades Convirtió San Francisco Tres de once Y así ya van Los juegos pasados Yo no lo había comentado Se me había pasado Pero cada juego Es lo mismo Con San Francisco Terceras oportunidades Del Nago Se jugó Las cinco Cuartas oportunidades Que tuvo Y solamente Consiguió una No O sea Tuvieron un primero Y cinco Tuvieron un primero Y cinco Y en cuatro downs No pudieron lograr El primero y diez Estuvieron en primera Y gol Y en cuatro downs No pudieron anotar La defensa roba Un balón En un momento Bien importante El partido Que podía cambiarlo todo Y la ofensiva No fue capaz De lograr Un solo primero y diez Y creo que eso Es más que Más que frustrante Ya es triste El ver el accionar De la ofensiva San Francisco Shanahan está Mal Yo sé que Como nosotros Como coaches De sillón Pues qué fácil Es criticar A un head coach De la NFL Y tal vez Si yo me pudiera O cualquiera Nos pusiéramos A platicar Con Shanahan Y nos preguntara Bueno a ver Tú qué harías Explícame Pues ninguno Tendríamos Ni la más remota Idea De qué hacer Pero Sí creo que Como afición Ver un trabajo Tan pobre De una ofensiva En situaciones En las que uno Esperaría más Que no sucedan No Si es como A lo mejor No se necesita Ser tan experto Para darse cuenta Que algo no está Bien ahí Insisto El problema En la ofensiva San Francisco Es una línea ofensiva Derecha Inexistente En protección de pase Y en bloqueos Este Las lesiones Pues siguen siendo Ya el pan de cada día No tenemos a Kirloy Tres semanas Fuera Supongo que va a estar Después Del Bike Week Por ahí Bosa sale lastimado Regresa Que bueno Lesiones normales Este DJ Young Sale lastimado Y hace el cuento De nunca acabar En San Francisco En todos los equipos Se lesionan Sí No vimos Allá la cerrada De Arizona Que desafortunadamente Sale con la rodilla No sé si ya rota Creo que va a estar Ya quedando Toda la temporada Vimos a Russell Wilson Salió lastimado Ya Yo creo que los Seahawks Sin Russell Wilson Vamos a ver Muy poco de ellos La verdad es que Russell Wilson Es Seattle Y sin Russell Wilson Los Alcones Maridos Van a subir Seis semanas Y a ver que Alcanzan a rescatar Y estamos viendo Muchas lesiones Pero los San Francisco Pues sí Ya caen En lo alarmante Y no se ve Que pase nada La sensación Que me deja El juego Es una vez más Como contra Seattle Y contra Green Bay Eran partidos Que se podían ganar Con una ofensiva Un poquito más operante Con una ofensiva Que hubiera podido Generar un poquito más Después del medio campo Hubiera sido otra La historia Y San Francisco Encuentra siempre Las maneras Y los caminos O ha estado encontrando Esta temporada Todos los caminos Para perder los juegos Tercer cuarto Las ofensivas Empezaban a mover Y pum A dispararse en el pie Con castigos McClinch ¿No? Holdings Y Holdings Y creo que es la única manera Que encuentra McClinch De tratar de detener A los dineros defensivos Con Holdings ¿No? No digo que no Y fue un sentido De mucha banda ¿No? El arbitraje Estuvo cargado a Arizona Puede ser Pero tampoco eso Determinó El resultado del partido ¿No? Tampoco fueron castigos Que cambiaran todo Como en el Super Bowl Fueron castigos Si hubo También Holdings De Arizona Que jamás se marcaron Se le marcó más A San Francisco Pero lo de McClinch Ya es ridículo Ya es una cosa Inclusive Hay una captura Por ahí de Hicks Creo que es de De Arizona Logra la captura Y McClinch Casi lo está cargando O sea Eran Holdings Descarados De McClinch Y ese ya Es un punto Que Pues está para el perro ¿No? Empezó la dinámica Empezó la polémica Del próximo año Casi mostramos Un coreback Como Rogers Por la lana Que va a haber Oh Rearmamos el perímetro Que también ahí Josh Norman Fue No voy a decir La palabra Pero fue como su Pues bueno Fue el pan De 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 Lo quemó Lo quemó a diestra Y siniestra De hecho Hopkins quemó a todos A Emmanuel Mosley Antiquiso Jimmy Ward Perdido Y como me acordé Del Super Bowl Con Jimmy Ward Yo ya le daría más chance A Ofanga No sé Si ya vamos a entrar En el terreno De pues vamos a ver Que traen los novatos Yo ya le daría más chance A Ofanga Que Ofanga Por ahí cuando aparece Se ve Se nota Su presencia Entonces pues bueno Pero Jimmy Ward Perdido Tenía una jugada ridícula Un pase Que no tenía por qué Haber sido Ni siquiera completo Tenía hasta más Para ser interceptado De Jimmy Ward Quién sabe Que estaba viendo En fin No Ahí zona también Con la suerte De su lado Por ahí Tres balones El pateador la tira El core Dos veces Y nunca perdió El balón Pero insisto A pesar de todo eso El juego se pudo haber ganado San Francisco Tuvo el momento Varias veces Y nomás No pudieron O sea Por ahí decía Fer Que es mi primo Que por ahí Comenta y le manda Un saludote Decía La palabra de genio Se está vendiendo Muy barata ahorita Y la neta Si creo que ya Ponerle el mote de genio A Shanahan En este momento Está de más Yo creo que está Quedando a deber muchísimo No es posible O sea No es posible Que ofrezca estos resultados Y es frustrante Y es triste Y miren De una vez Les adelanto Para que no se vayan A perder el programa Del jueves Aprovechando que va a ser La semana de descanso Que vamos a tener partido La próxima semana Voy a hacer Voy a hacer Un especial De Shanahan Vamos a Yo también traigo Muchas dudas Quiero revisar realmente Que ha estado haciendo Por ahí salió un artículo Que leí en la semana Interesante No lo comparto Del todo No me gusta esta gente Que también ya sale A hacer Leña del árbol Caído Quiero analizar Como trato De hacerlo siempre El tema Shanahan Todo Todo en conjunto Y ver que O sea Porque En donde estamos Comparado con que Si es tan malo Como se está viendo No ha sido tan malo Si es un genio No es un genio Que podemos esperar De Shanahan El jueves Va a ser un especial De Kai Shanahan No se lo vayan a perder Porque si me quiero meter Ya Ya me harté De ver todo esto Y quiero ver Que está pasando O tratar de discernir Un poco Que está pasando Con nuestro entrenador En jefe En fin Tratemos de analizar Línea por línea Rápidamente Creo que Trae Lance Para hacer su inicio Para hacer su debut Lo hace bien Porque obedece Básicamente Lo que hace Es salir a obedecer Lo que le manda Shanahan Y creo que trata De ejecutar las cosas Lo mejor que puede Le falta mucho Su espiral Su movimiento de brazo Telegrafía demasiado Los pases Por eso Le batearon varios Su espiral Es muy malas Salen de repente Unos bolillazos Que no Su precisión Tampoco está muy bien O sea Como pasador Le falta mucho Le falta paciencia En la bolsa De esos Primera opción A veces veía la segunda Y ya Salía corriendo Que también Pues la línea No ayudaba Antes esa línea Pues era Córrele Cuando sientes Que todo el tiempo Te está respirando J.J. Watt Y Chandler Jones Pues díganme ¿Quién no va a salir corriendo? Pero Lance Creo que Para hacer su debut Bien La intercepción Bueno Ni modo Pero Creo que le echa ganas Creo que intenta hacerlo Lo mejor que pudo Y tiene potencial Sin embargo Le falta muchísimo A Trey Lance Todavía Como mariscal de campo Como correback Como otro Lamarsito Jackson Como otro Michael V Como otro de estos Pues sí Va a tener futuro Pero si queremos Un mariscal de campo Todavía le falta mucho A Trey Lance Y vamos a ver Cómo se sigue desarrollando En uno o dos años más Corredores Pues no ¿Qué les puedo decir? No corrieron Shanahan se olvidó De su ataque terrestre Contra una defensa Mala contra la corrida Se le olvidó Que les podía correr Y lo abandonó O sea Cuéntenle Cuántas corridas Hubo Corridas Corridas Con corredores Nah Receptores Y Bo Samuel Nuevamente vuelve a ser El líder receptor Pero no con tantas yardas 59 Me parece Y cuando ves Que tu segundo Mejor receptor Es Kai Juszczyk Pues te das cuenta Que algo está pasando Que algo está mal Y que Shanahan Quiso ganar el juego Con Lance Quiso que Lance Hiciera todo ¿No? Recuerdo este programa Este capítulo Del príncipe del rap Que dice ¿Cuál es la estrategia? Denle el balón a Will Y quítense todos Básicamente Shanahan Fue lo que quiso hacer Denle el balón a Trey Lance Y él que nos resuelva El juego solito ¿No? O sea ¿A quién se le ocurre? Pero bueno Receptores pues desaparecidos No No hubo mucho La línea ofensiva Trey Williams Bien Siempre lo hace bien Tomlinson bien Mack Por ahí cosillas Pero McClinch Y Bronskill Ya me tienen harto Ya estoy cansado De ver El ridículo Que son estos dos señores Juntos ¿No? Parecen esta película De Jim Carrey ¿No? De tonto Idiota O sea Ya es una cosa Nefasta Estos dos señores La ofensiva Man Shanahan No sé McDaniel ¿A qué llegó? Si McDaniel Llegó a ayudarle O Shanahan Está haciendo berrinche Y está haciendo que la ofensiva No camine Para como decir Ya ven Yo solito Lo hacía mejor ¿Para qué me ponen Coordinar la ofensiva? Ya no sé Ya tengo una de teorías En mi cabeza Que por eso voy a hacer Este programa Quiero ver Qué show La defensa bien Miren la defensa Yo decía Que Shanahan Nos calle el hocico No pues a mí me cayó El hocico De Michael Ryan Se empezó mal No nos arrastran Feísimo Con jugarse en serie Nunca tienen Para Pide un tiempo Cuando ves que te están Arrastrando así Con el personal Que tienes Y no estás pudiendo También se vale pedir tiempo A la defensiva Y ajusta ¿No? Permitieron que nos arrastran Y que nos anotaran Los cardenales Muy rápido Poco a poco Poco a poco Empieza a ajustar Y creo que Creo que Algo le dejó Robert Saleh Así es como Le tienes que chambear A A Kyler Murray Y la verdad es que Si lo limitaron ¿No? O sea Se va con doscientas Y tantas yardas Pero iba con ciento y tantos Iba mal Murray Una anotación Pero no hicieron el daño La ofensiva de Arizona Que es la ofensiva Que más puntos genera De la NFL 35 por partido Se quedó en 17 O sea Los bajaron a la mitad La verdad La defensiva jugó Muy bien por alguien Me decía que Fred Warner Vean los números Fred Warner Nuevamente es el líder Tacleador del equipo ¿Quién le ayuda? Al Zahir Es el secundón Marcel Harris Ni siquiera es un Lightbacker natural Pero Fred Warner Lo está haciendo muy bien No luce Y no destaca Pues porque obviamente Tiene Es un equipo Le tienen que ayudar Bossa está solo En la frontal también Ya yo Perdónenme Los King Lover King Lover King Lover Pero yo ya también Estoy cansando De Jabón King Lover ¿Dónde está Jabón King Lover? ¿Qué está haciendo el señor? No Es que no Es que está ahí Labores ¿Cuáles labores de qué? O sea En fin Pero Bossa está solito En la frontal ¿No? Por ahí DJ Jones Hizo una captura bien Pero pues luego se lesiona Pero Bossa es el único Que está rompiendo el alma En esa línea defensiva Bossa también ahí Trata de llegar Pero No La verdad es que no están Al nivel que uno esperaría ¿No? Para lo que cobra el señor Armstead ¿No? Para la nota que se lleva Pues no No está dando resultados D4 también desaparecido Evocamp Tampoco Pues lo que habíamos Estado esperando Este No sé No sé Ya también Pero aún así Con todo y todo La defensa se rifa Con todo y la secundaria Nefasta ¿No? De Josh Norman Dejan en 17 puntos A los cardenales Y la ofensiva No supo aprovechar Entonces Sí creo que esta vez Hay que reconocer Que la defensa Nuevamente hace lo que puede Al final se dobla Pues ya era normal ¿No? Creo que al final Ya esos perigos Ya también estaban Desmoralizados Oye Estarse rompiendo Los hijos Todo el tiempo Cuatro cuartos Todavía robaron Un balón ahí En medio campo ¿Qué más quería la ofensiva? Y no pudieron Entonces Sí La verdad es que Hay mucho que pensar Viene semana de descanso Yo creo que también Está para nosotros Olvidarnos un poquito De todo esto Agarrar nuevos aires Nuevos bríos Y luego vendrán los Colts Que yo creo que es un juego Más a modo Ya ni siquiera Ya no sé ni qué pensar Pero se podría ganar Traen muy buena defensa A los Colts Pero yo espero Que ese juego Se pueda ganar Se ha competido Sí, se ha competido Contra Green Bay Contra Seattle Y contra Arizona No nos desesperazó Ninguno de ellos Y se pudieron ganar Y nos quedamos Con esa sensación De Se pudo haber hecho más Se pudo haber ganado El partido Con tantita más idea ¿No? Shanahan sí Ya no sale tan timorato Entre comillas Porque se juega Todas las cuartas Sale agresivo Pero no sale tan inteligente Y lo dije En el post Game ¿No? En la transmisión O sea, agresivo Pero sin idea Creo que Hasta mi novia Lo estaba viendo Cuando me decía Entonces que Va a correr Lance Creo que hasta ella Sabía que iba a correr Lance Y corrió Y lo detuvieron Entonces Ya cuando ves Que Que tu novia Sabe lo que va a pasar Inclusive Me decía ¿Por cómo es posible Que Arizona Haga esas jugadas Y Seattle Haga esas jugadas Y todos hacen esas jugadas Y San Francisco No hace nada O sea, ¿cómo es posible? Y sí es cierto ¿No? De repente yo Me quedaba pensando Y tenía la sensación De No sé si les pasa A lo mejor Yo solito Soy el único No cuenten ustedes A lo mejor Nada más estoy yo Loco Pero de repente No sé si les pasa Que ven a San Francisco En Tercera y una Cuarta y una Y tienes esa sensación Que quieres que Que lo logren Pero sí sabes Como que no lo van a lograr Y ves a Arizona En tercera y siete Y sabes que O tercera y dos Y sabes que lo va a lograr O ves a O ves a Los otros equipos En tercera y una Y sabes que van a lograr El primer y diez Y con San Francisco Ya empieza uno A tener esa sensación De no No lo van a lograr Y pues no lo lograron Una de cinco en cuartas Tres de once En terceras Pues ya es como que Híjole No sabes Es una cosa Muy triste Lo que está pasando Con San Francisco La verdad es que yo Tenía muchísimas esperanzas Desde el año pasado Digamos Lo del COVID Y lo que quieran Va Pero este año Yo tenía muchísimas Tengo todavía Esperanzas en San Francisco Pero yo tenía Esperanzas de que Tuvieran un mucho mejor Arranque Al menos de estos tres Haber ganado uno No ir tres Dos A estas alturas No estaría tan Tan mal Pero pues Nos vamos de sotaneros Hasta el fondo De la división Porque ya nos ganó Arizona Que va al líder Cinco cero Los Rams van Cuatro uno O sea Igual que nosotros Dos tres Pero nos ganaron Entonces van arriba De nosotros Y así amanecemos Este día lunes Con los Francisco Fortinators En el fondo De la división Con un montón De interrogantes Y con un montón De tristeza Duele A mí Yo creo que Muchos estamos así O sea Me siento dolido Porque no Creo que no nos merecemos Como afición ¿No? Porque pues sí O sea Yo entiendo No somos coaches No somos accionistas No somos socios No somos Gente La gerencia De San Francisco Pero sí Gracias a nosotros Gracias a la afición En todo el mundo No más en San Francisco En todo el mundo Toda esta afición Que le vamos a los liners Que compramos Sus souvenirs Que compramos Los jerseys Que vemos Sus transmisiones Gracias a nosotros Se meten La lana Que se meten ¿No? Y no es justo Que nos entreguen Este tipo De actuaciones Y de resultados Toda vez Que se les ha dado La confianza A Shanahan Se les ha dado La lana Se les ha cumplido Sus caprichos De los jugadores Que han querido traer Tanto en la agencia libre Como en draft Y que entreguen Este tipo de cosas Duelen Y sí Y sí molestan Porque Si no fuera Por toda la afición Que apoyamos A los 49 Los señores No ganarían La lana que ganan Y creo que sí Como afición Es triste Y es molesto Y sí Es hora de que ya Dejen de jugar Así con nuestros sentimientos Entonces Yo sé que esto No lo va a ver nadie De allá Pero ojalá Les llegue el mensaje Por medio de otras voces Que estén más cerca Ya nos estamos cansando De esto señores Ya nos estamos cansando De que siempre es lo mismo Y siempre nos entregan Lo mismo Desde ya Bastantes años Para acá Un año bueno Para otros 5 malos Y luego otro año bueno Para otros 5 malos Y así Una franquicia Con el peso Y con la importancia Que tienen los 49 No puede estar así La neta Discúlpenme Pero Ya nos estamos cansando De esto Y ya no les sigo Porque si no Voy a seguir Despodricando Muy feo Y este Y pues no está chido Tampoco Nos vemos el miércoles En Twitch Seguimos platicando Ahí a lo mejor Me destapo más Y me descozo más Váyanse payaso Que es chido Este Platicamos bastante chido Ahí Otorreamos bien Este Hablamos un montón de cosas Que fue bien chido En Twitch Y El jueves Canal 49 Especial Kyle Shanahan A fondo Vamos a revisar A nuestro head coach Que ha pasado Desde que llegó Y un poquito más De toda su trayectoria Que está pasando En este momento Pero bueno Les mando un abrazote A todos Ya saben que Este Independientemente De todo Y del coraje Y todo Pues vamos a estar ahí Yo sé que al final Ahí vamos a estar Con todos nuestros corajes Y nuestras frustraciones Y nuestras decepciones Siempre Niner Hasta el final Ganen Pierdan No empaten Así terminemos 0-18 No importa 0-17 Pero no No importa Siempre vamos a estar ahí Apoyando al equipo Porque si nos Si los queremos Y si nos importan Aunque no lo crean Este Y pues bueno Síganme en las redes sociales Canal 49 Oficial Facebook Twitter Instagram Les saben que soy en iVoox Y en Spotify Para los que lo quieran Escuchar y no lo puedan ver Si lo quieren escuchar después Este ¿Qué más? Twitch Ahí estoy Y Los dejo con los miembros Dorados de Canal 49 Carnales De corazón Muchas gracias Gracias a ustedes Sigue funcionando esto Porque hay veces De veras que hay veces Que yo digo De veras vale la pena Toda esta joda Que me estoy metiendo Pero bueno Gracias carnales De veras de corazón Si no No sería posible Continuar con Con este canal Les mando un abrazo De a todos Cuídense mucho Ya lo saben Go Niners De veras vale la pena De veras vale la pena ¡Suscríbete al canal!